La virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, anunció que Rogelio Ramírez de la O aceptó seguir en el cargo de secretario de Hacienda. Sheinbaum agradeció las felicitaciones internacionales que recibió de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Francia, entre otros. Quiero en particular agradecer al doctor Rogelio Ramírez de la O por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, mandó un mensaje a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Por medio de una carta que se difundió en los medios oficiales del Poder Judicial de la Federación, extendió una felicitación a Sheinbaum por convertirse en la primera mujer mexicana en encabezar el Poder Ejecutivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hablará con Claudia Sheinbaum para aplicar su llamado Plan C, que permitiría realizar reformas constitucionales por la mayoría calificada de morena y aliados en el Congreso de la Unión. Insistió en que una reforma al Poder Judicial es necesaria. Pues nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta. En Oaxaca, el candidato a presidente municipal del PRI en Santo Domingo, Armenta, Atenógenes Baños Bustos, fue asesinado la madrugada de ayer en su casa de campaña. El candidato llevaba ventaja en la elección. El secretario de Gobierno de la entidad, Jesús Romero, calificó el homicidio como un caso aislado. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de mayo se concretó la repatriación de los ocho trabajadores mexicanos fallecidos en el accidente vehicular del 14 de mayo en el condado de Marion, Florida, y en el que además resultaron heridos 30 connacionales.